Nuevo video del día de hoy y la noticia está potente, ya que Minecraft tenía algo oculto y la verdad ni yo me la sabía Y me tomó por sorpresa, pero bueno, en un tweet en Twitter nos dice No he dicho nada antes porque no sé si es confidencial, pero voy a doblar la película del Prisado en castellano No sé qué personaje será, ni si doblaré más de una frase, pero no manches, le hace mucha ilusión Y otra cosa es que por aquí nos va a ir informando si se viene un video muy épico de colaboración entre Sonic y Minecraft en la vida real Bueno, los pongo en contexto para empezar, el Prisado es Sonic, todos conocemos a este peludito azul que se dedica a correr Va a doblar a él, pero todavía no sé a qué personaje, ni tampoco sabe qué frase dirá, ni en qué Pero lo vamos a tener a Minecraft doblando a algún personaje o a alguna frase de esa película Así que va a ser muy interesante, y yo creo que voy a agarrar un vuelo a España para ir a ver solo esa parte Y que también va a ser una colaboración entre lo que sería la empresa de Sonic y él en la vida real Más que seguro va a traer un video o va a hacer un video para su canal principal, así que muy pronto lo vamos a tener Y bueno, pero esa es la primera noticia, para la otra ponen otro tweet diciendo Visitando Barcelona con el inútil de Raptor y un amigo, el amigo la verdad no sé quién será, pero bueno Y en un rato vamos a ir para las Ramblas, ¿qué serán las Ramblas? La verdad no tengo ni idea A ver si nos encuentra algún suscriptor de aquí Vale, no sé qué serán las Ramblas, pero al parecer su intención de Minecraft era tratar de pillarse a algún suscriptor, ¿no? Y reposté a este tweet diciendo no, ya nos fuimos, comeremos y en un rato nos volvemos a Andorrita Ya quiero que vean mis colaboración con Sonic Vale, aquí no proyecta más lo que serían las colaboraciones con Sonic Y a ver cuándo lo estarás por subir, porque falta que todavía suba lo que sería la subespecial de No Mine Más 2, aquí otro episodio de las perrerías de Mike, que por cierto es la trilogía del... De aquel, se podría decir, o del pasado de Minecraft, así bueno, entramos un poco más Y, buah, qué épico, de verdad, este... No sé, me hace mucha ilusión parte por Minecraft, también que ya sacó su libro inspirado en las perrerías de Mike Que ahora sacó su serie, ahora sacó un libro Es que Minecraft está potente con muchas de proyectos, ¿no? Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así, no olvides dejarme un pedazo de like, de suscribirte, de darle al canal, de activar la campanita de las notificaciones y nada, y todo lo demás Y sin nada más que decir, me despido, adiós Muy buena ¡Gracias!